John Jairo Torres respondió a través de un video subido a su perfil de Facebook las críticas por un accidente donde se vio involucrado él al atropellar a una señora. Estas son las chivas políticas. Las chivas del llano meten las narices en todo. El polémico candidato asegura que cada vez que los medios hablan de él, le están haciendo campaña gratis. Lo dijo después de las últimas críticas que le hicieron por un accidente de tránsito donde se vio involucrado. Amigos de Chupal, aquí estoy yo, yo no me he fugado. Hoy lo que los medios están haciendo es haciéndome publicidad. Ayer tuve un accidente con una señora y realmente no pasó nada, no pasó a mayores. Yo la mandé a una ambulancia al hospital, luego me fui con ella para el hospital y estuve todo el día en el hospital con ella. Tuvo un hematoma en un tobillo. No fue mal lo que pasó, pero hoy pues gracias a Dios que me hacen publicidad sin tener que pagar. Muchas gracias, quería darle mi cara al pueblo, decirles que este proyecto es un proyecto que va muy avanzado. Que el proyecto a la alcaldía, Chupal, es un proyecto que ya Dios no lo tiene listo. Que los corruptos no pueden con nosotros. Muchas gracias Rubén Darío, muchas gracias Gaviria, muchas gracias a Violeta Estéreo que me han hecho campaña con este proceso. De verdad que no sé cómo pagarles, estoy muy agradecido. Sigan hablando de mí en la radio, que cada vez que hablan más, más rey te encojo. Dios los bendiga, buen día. ¿Será que lo que quiere decir JJ es que los periodistas, haciéndole tanta bulla, le están dando la bendición? El expresidente Álvaro Uribe Vélez estará tres días en Casanare, acompañando al candidato a la gobernación de Centro Democrático, Josué Alirio Barrera. Llegará el jueves 20 de agosto en hora de la tarde. Sostendrá reuniones con empresarios, ganaderos y comunidad en general. Entre los municipios que visitará está Paz de Areporo. Uribe espera con su visita impulsar la candidatura de Alirio Barrera y la de sus copartidarios a las alcaldías y corporaciones públicas. ¿Será que el jalonazo de Uribe ayudará al Centro Democrático en Casanare? Mañana, más chivas políticas. EasyFly, te vende más barato. EasyFly. Carrera 23, número 927, oficina principal Yopal. EasyFly, hace fácil volar. www.laschivasdelllano.com.co